y ahora vamos a presentar a Patricia que venga nuestra colaboradora que se está durmiendo en vivo porque ya vamos hablando cinco horas pero es que nos lo hemos pasado muy bien yo que sé luego ya ya vemos oye déjate buscar en Google cosas que se me había cerrado que estabas viendo un vídeo de Walter bueno pues vamos a darle un aplauso a Patricia Espejo ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿qué pasa Patrick? ¿qué tal el día? ¿qué año estamos? ¿cuánto cuánto tiempo de programa habéis estado? venga a la mierda tía he confundido un poco Cringe bueno lo tuve que buscar en Google es que solo pensar en ti diciendo Cringe te prometo que yo no me levantar de hecho se lo pregunté a una amiga que tiene 30 años digo tía que es Cringe y dice no lo sé o sea que no es por vejez no a ver es por no saber idiomas por no saber idiomas exactamente me da mucha rabia las personas pero es un poquito así Vicky ¿quién hay ahí? Vicky lo digo para la gente que lo escucha ah vale Vicky tía las personas pero tú no llegas al límite ¿no? que quieren todo el rato ayudar creo que es o sea contraproducente querer todo el rato ayudar a a la gente ¿en qué sentido? tía yo por ejemplo soy también un poco así y me pasó el otro día que había por ejemplo tía una abuela en la calle ¿vale? con un perro en un carro ¿el perro iba en el carro? sí y la abuela andando era como un andador pero yo creía que era un carro de perro y entonces le digo ay qué bonito el perro y dice ¿cómo se llama? dice no lo sé y yo tía me asusta un montón digo no lo sabe digo ¿dónde vive? dice no lo sé digo ¿cómo que no lo sabe? digo ¿pero quiere que la acompañe? dice bueno y entonces tía empezamos a andar un montón de rato yo intentando ayudar a la mujer y digo ¿pero le suena algo? no, no lo sé bueno andamos tía por lo menos 25 minutos y yo súper asusta decir ¿qué hago yo con esta mujer? me la llevo a casa llamo a la policía tía claro yo por ayudarla total que en un momento bueno en un momento de esos le digo ¿quiere que le lleve? porque llevaba un paraguas también digo ¿quiere que le lleve yo el carro? no me dijo ni que sí ni que no pero yo cogí el carro del perro y la mujer casi se cae porque era su andador y me dice ay y yo ay claro que yo también llevaba 25 minutos andando ¿sabes? pero era como yo la veía con el paraguas y con el carro digo algo le llevo prefiero llevar el carro y me apoyo claro porque te podías apoyar porque era un andador y la abuela me dice ay pero no me dejes sin el andador digo ay perdón seguimos andando y veo un teléfono en el carro y digo hostia que hay aquí un teléfono cuando pasó eso del andador vi un teléfono parece que estás haciendo como un escape room en plan como cada cosa es una pista en plan y luego encontré un teléfono con un candado no tía es que es súper fuerte mi madre me acuerdo que estaba esperando en casa y digo mamá que estoy encontrando la casa de una abuela o sea ahora luego iré y en la nuca de la abuela estaba el código y en la nuca de la abuela bueno tía 4-4 4-4 llamo a la señora estaba angustiadísima super agobiada tía le miré los pies y llevaba zapatillas de estar por casa y entonces llamó al teléfono y me lo coge y era su hijo digo oye mira que me encontró a esta señora y dice ay es que llevo el teléfono porque a veces se desorienta y digo pues dame la dirección que la voy a llevar ¿sabéis cuál era la dirección? de donde yo la había sacado la mujer se había bajado a su puto patio a tomar el aire y aquí una persona con complejo de salvadora la secuestré y me la llevé a la otra punta de Valencia tía y la señora decía ay nunca había andado o sea la secuestré y le quisiste quitar su andador y a la secuestré queriendo ayudar la secuestré le quise quitar el andador y sí y ya y eso tía tío te acuerdas pero me quedo y luego ya te daba apuro ahora me hubiese hecho mucha gracia que luego ya llamas y dices bueno pues te dejo aquí cariño venga me tiro y la dejas en medio de Valencia sola le das dos vueltas y ahora a vivir la gallinita ciega fíjate la moraleja de esto de que a veces por intentar ayudar jodes a alguien porque esa señora había bajado a su patio el caso es que yo le dije pero y cuando baja usted ¿quién le lleva a casa? dice alguna vecina yo tuve que deducir que era alguna vecina porque estaba en su puto patio le compré una botella de agua me la bebí yo porque mucho rato sí y luego te llevo ella en el andador sentada y luego me llevo en el andador y el perro el perro acabó atropellado pero bueno para que a veces ayudar no está tan bien y luego también una cosa es que cuando uno ayuda mucho es porque siente que los otros están incapacitados esto me lo dijo a mí una persona y dije hostia es verdad cuando tú quieres ayudar te piensas que el otro es idiota porque piensas que el resto no lo puede hacer claro sí ya y eso ya está la sección entonces es un poco un poco de flipado entonces como de un poco sí de tú no puedes yo sí yo sí puedo un poco sí pero es que entonces al final qué pasa entonces no ayudas a nadie sí pero no siempre vale o solo cuando te lo pidan porque si a mí esa señora me hubiese dicho oye me ayudas a encontrar mi casa pero tía ella no me lo pidió es que yo la saqué ahí estaba en su casa claro no es no no es no y no decir no también no es no para la señora ya ya la verdad es que luego me reí un rato contándolo hostia ya ves he secuestrado a una abuela he secuestrado a una puta abuela bueno cosas que me dan cringe la gente que dice a por el lunes que pone en su estado a por el lunes que es de ¿quién va a por el lunes? nadie nadie ellos o sea el lunes va a por ti claro tú pones a por el lunes porque no tienes más cojones que quedarte en el vas a por el jueves a por el viernes exactamente esa gente que se come el mundo la gente que pone indirectas en instagram tía no puedo no puedo no puedo es algo de por favor para no ves al psicólogo escribe un diario no pongas porque es que ya te han dejado otra vez las indirectas es de que le han vuelto a dejar a esa persona sí es feísimo poner esas cosas a mí me sabe fatal están de 20 ya o sea es como por favor avancemos 17 años coge la persona enfrentala y dile cosas pero poner una indirecta a un no sé qué no sé cuánto o sea que ya tenemos pelos en el coño por favor qué vergüenza o sea sí luego por ejemplo claro por ejemplo el otro día que laura escanes puso lo de tú no eres la sakita de la historia me pareció bien eso no es una indirecta eso es un mensaje claro y conciso pero hay una cosa que me parece fatal que debería estar por ley que si tú me has vendido la relación véndeme la ruptura a mí dime por qué lo has dejado a mí también me parece bien tú no puedes ser que tú me estés metiendo fotos y mierdas y todas las declaraciones de amor y luego que te suben a un escenario y todo claro a pedirte casi matrimonio y luego lo dejes y no me enteré yo por qué estas dos marujas ya no yo quiero saber por qué sí me refiero a la mano levantada vale si Violeta ahora lo dejaran Dios no lo quiera con Fabio Dios no lo quiera bueno que no le vea desear yo a nadie que rompa una relación me quiero que me has vendido la relación completa completa los todos pues ahora quiero que me cuentes por qué lo has dejado punto a mí me la suda pues a mí no a mí me importa la vida de los demás porque la mía es una mierda claro a mí también pero no habías quedado en que ibas a exprimir la vida que sí a partir de ahora joder pero como todavía no lo he hecho sigue siendo una mierda es verdad luego la gente que utiliza o sea marcas personas lo que sea que utiliza la palabra empoderamiento para ganar dinero me parece que debería estar prohibido que les deberían de multar tía o sea empodérate utiliza esta crema empodérate cómeme los huevos es como dices empodérate y lo que va después de un empoderate va en beneficio tuyo sí es que es increíble sí es como una palabra que ha aparecido hace poco bueno o sea como que hemos empezado a usar hace poco y como que ya la han gastado sí yo tengo la sensación como de que ya hasta decir yo me empodero ya me doy vergüenza pero porque la está muy manoseada pero por esto mismo es que tía veo muchos anuncios el otro día uno de alinearse los dientes sí empodérate con no sé qué igual quiere decir enderezate enderezate lo diente y el corrector tía empodérate porque han utilizado el feminismo para vender y luego porque la palabra empoderamiento es una cosa que confunde muchísimo que es para vosotras estar empoderada ya comprarse clarins yo creo que sí es pintarse los labios de rojo claro es que tía hay mucha gente que es de pues para mí estar empoderada es pintarme los morros ponerme escote pisar ahí fuerte que me parece válido pues a mí eso es noche vieja no es estar empoderada pero me parece válido si tú sientes que te estás empoderando no que otra persona te diga eso pero es que eso eso es lo que quiere la sociedad que hagas claro es para obtener el para obtener el reconocimiento empoderada es mira esta es mi cámara estar empoderada es ir a una cita en chándal con un moño una riñonera y sin maquillar y que te la sude si se creen que en vez de follar les vas a robar para mí estar empoderada sería eso para mí también Patricia estoy contigo pero eso es porque nunca habéis ido en chándal yo que he vivido en chándal siempre para mí eso no es eso es mi día pero por ejemplo porque estás empoderada a ver si estar empoderada es el lesbiana estoy empoderadísima está en la línea súper fina para mí empoderada es ser repugnante y que me dé igual y que te dé igual parecemos el anuncio del web lo digo en serio para mí ser empoderada es ser repugnante a mí es que me huele al sobaco sí y que te la sude no necesitaré el reconocimiento de nadie la palabra empoderamiento te la meten todo el rato para sacar beneficio y para que tú seas lo que yo quiero que sea claro o sea aprende a hacer una paja bien empodérate no perdona qué peligroso estas cositas qué peligroso los shows de las pajas los shows de las pajas claro al final es como bueno además lo de siempre es como esto sí que me da cringe la gente que enseña cuatro maneras de hacer una paja no me interesa no me interesa porque estoy muy ocupada ganando pasta yo es que ¿sabes lo que quieres decir? creo que un poco sí no me gusta eso no me parece empoderante me parece todo lo contrario yo quiero decir una cosa de lo de antes de la ropa o sea en plan yo creo que la clave es que te la sude o sea quiero decir como vestirte para ti pero por ejemplo yo que siempre he ido en chándal ahora voy menos en chándal menos en plan pues yo que sé un poquito menos un poquito menos y voy por ejemplo con ropa más ajustada porque me gusta para mí pero yo no voy pensando en alguien le va a gustar ese es el cambio que noto muchísimo más entonces por ejemplo a mí ha sido el vestir más ajustada que es algo que antes no hacía para nada porque no quería entrar en un canon pero ahora es como es que me la suda o sea ya siento que yo es como de que estoy en otra movida o sea que no sé o sea como que con el tema del vestuario lo vivo diferente o sea igual que antes te ponías tacón de adolescente para estar más tranquila bueno bueno sabes o sea todas estas cosas que lo haces porque es lo que hay que hacer totalmente ese es el problema totalmente o sea yo me vestía para seducir claro seducía no es que tía que la gente se crea que llevar tacones es estar empoderada es muy fuerte claro ese es el problema es estar entrando en ser coja sabes es que ese es el problema pero chicas siempre hay que pensar a quién le viene bien que tú te pongas unos tacones si es a los hombres no es por ahí por eso mismo la prostitución a quién le viene bien tanto que defendís la prostitución a los hombres pues por ahí no es esa es mi chica totalmente yo cuando veo la imagen tía de una pareja heterosexual en los pies de él unas zapatillas comodísimas y en ellas unos tacones de aguja paseando por un centro comercial que llevan ocho horas es de no me lo puedo creer ya tía no me lo puedo creer una gala de noche vieja tía no me lo puedo creer que dices ellos van tan pichis tan cómodos que asco yo no lo entiendo no sí y con esto hay una cosa que me da rabia que es una chorrada pero es como los tíos que dicen sobre feminismo y les hacen creatividades esto es una cosa de la que hablábamos cuando empezamos el programa pero como que dicen creo que no está bien violar y la gente joder vaya ejemplo de pavo muy bien muy bien vamos ahí creo creo eh opino tal es mi opinión y debería el resto y mis compañeros hombres deberían saber que no se debe violar joder listísimo y es como que se les hace una fiesta gigante por decir esto cuando esto es una cosa que ya hombre yo creo que ya estamos en otro nivel ya no te digo como esto lo ha dicho no sé quién hace tiempo no se trata de eso pero es como y nosotras somos charos claro nosotras es como nosotras los quejamos pero si es que es lo único que nos preguntan cuando nos hacen entrevistas por ejemplo todo el rato sobre feminismo pero que es que es lo que os digo que hay que empezar a pegar puñadas en bazos sí yo creo que sí es que es la única manera yo no soy charo te voy a reventar la cabeza con el coño bueno y un poco charo sí soy yo un poco charo sí soy y ya está era esto que me da mucha rabia y no te al final todas somos charos y tú no crees que tienes la filia esa porque necesitas sentirte necesitada bueno totalmente es que yo el otro día lo pensé porque soy una persona dependiente claro no de un establecimiento dependiente de dependiente del Zara dependiente de lo pensé con pero si lo he dicho mil veces quiero adoptar un gatito y tía buscaba un gatito como con una tara que le faltara una pata ciego digo y me dice una amiga ¿para qué? digo pues para que no se escape ¿no? de casa somos las de miseria y entonces pienso es que con los tíos me pasa igual que los busco como un poco somos las de miseria somos las de miseria y que le parte las piernas al escritor para que se quede con ella es que soy esa persona soy Vicenta con Andrés Guerra bueno estoy bien y ella no estás malito que ajustado es que está perfecta es verdad y para terminar tía he descubierto una página que me da mucho cringe que ojalá nunca tenga que acabar ahí que espero que no y vosotras tampoco que me lo han propuesto alguna vez a vosotras seguro que también tía felicitar cumpleaños es verdad es una página que felicitan cumpleaños por ejemplo Leticia Sabater por 30 euros Rapel pues me parece caro Tokio la de ¿quién es Tokio? es una Úrsula Corberó sí pero es una ah una tía vestida de Úrsula Corberó ya mucho imitador tía y hay un imitador de Aitana que te felicita el cumpleaños un señor mayor no tía una chica un twins hola soy como quien es como quien es como quien es un peluche me pensé que era eso me pensé que era eso te lo juro me encantaría un señor con una peluca compleja el doble de Aitana 20 euros Aitana 180 a ver cual un señor con viejo con verrugas sanitarles diciendo soy Aitana el doble de Charlie Flow ¿sabéis quién es? pues no no sé quién es Charlie Flow la reina de Flow la la lo sabrá bueno y gente que no me gustaría estar ahí ¿estaréis alguna vez? o sea si no os dedicaréis a esto ¿preferiríais buscar otro trabajo o hacer este tipo de felicidades? hombre yo consuelo de Almería es que me da me da mucho apuro porque es verdad que luego a veces cuando te piden alguna foto te piden que mandes un vídeo felicitándonos pero encima gratis no es lo mismo estar en una página claro y dedicarte a felicitar cumpleaños o sea recibir ese dinero me daría mucho apuro tener ese dinero por mandar saludos o sea te lo prometo en plan como le diría puedes poner como droga o sea prefiero que ponga droga para que mi gestor vea sabes como de la empresa droga SL te ha pagado por esto antes que o sea es algo que me daría vergüenza de explicar o sea lo respeto un montón y ojalá no tuviera esa vergüenza porque creo que un buen dinero igual te puedes llevar pero me da mucho apuro hombre si haces al día 10 son 30 euros a ver tampoco creo que hagas al día al día claro si haces 10 son 300 pavos todos los días pero es que como vas a hacer 10 vídeos al día pero que no hay cumpleaños tanta gente 10 vídeos al día es muchísimo hombre tía la gente manda que no hay personas que cumplen el 1 el 2 el 3 de abril yo por favor si cumplo años me encantaría que hicierais lo posible para que me felicitara un señor que fuera el doble de ahí felicidades felicidades hoy he dejado mi teléfono para no llamarte bueno patrie me gustaría mucho que estuvieras tú en esa página hombre no pero que me gustaría como ver que se te ocurre que se te ocurre para felicitar a la peña cuando me lo piden alguna vez que me lo han pedido si me lo piden así muy bien es muy incómodo yo también lo he hecho alguna vez a mi me da igual y luego cuando no respondes porque que ha pasado que no me respondes y esa persona te ha bloqueado de repente es como a mi patrick es una persona que videollamó a un fan sin darse cuenta me encantaría tanto verte grabándote tus vídeos de saludo de felicitar cumpleaños que va y pensando una cosa diferente en plan de saliendo agachada y saliendo de la cama con sus fotos cumple con sus fotitos que por cierto me han es lo que hablabais antes de la gente que se ofende tía que se lo está contando a Vicky que la canción del funcionario tía que me ha escrito un montón de gente funcionario súper ofendida cosa que no puedo entender pero por qué tía porque son funcionarios y les ha costado mucho llegar ahí llegar ahí bueno claro les ha costado por eso luego en su trabajo pues es más relajado eso lo han hecho no es que si no imagínate que pasas un montón de precariedad y un montón de historias y de estudios y tal y luego te encuentras con el infierno nadie lo haría el trabajo es más cómodo de todos modos que la canción era de funcionario del ayuntamiento de mi barrio no de todos lo que pasa que eso no me pegaba con nada claro pero y qué más da lo que diga la gente pues desde aquí un beso a todos los funcionarios que estén despiertos y bueno ahora llega el momento de la canción ¿no? 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 ¿no?